Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos a los lectores de México e Industry. Yo soy Javier Camarena, director general de Meor. Yo soy Jonathan Pomerantz, director industrial de Meor. Nos da mucho gusto saludarlos hoy desde la colocación de la primera piedra, este acto simbólico del arranque de construcción de un proyecto muy, muy simbólico para nosotros en la ciudad de Tijuana. Un parque industrial que nos llena de mucho orgullo. Nosotros en Meor, que es un grupo desarrollador mexicano, que llevamos casi 15 años de experiencia desarrollando proyectos comerciales e industriales en todo el país. Nos da mucho gusto el estar anunciando un proyecto como este, que fue fruto no nada más de muchos meses de planeación, sino muchos años de trabajo que nos permiten estar teniendo un logro como este en un contexto como el que hoy vivimos. Estamos muy, muy contentos de hacerlos partícipes de este acto, que para nosotros significa mucho. Hablando de este proyecto que bautizamos Hobbs Tijuana, es en un terreno de 8 hectáreas. Vamos a tener aproximadamente 450 mil pies construidos de naves tilt-up de la mejor calidad, con 32 pies de altura. Es un proyecto que en total va a requerir de 730 millones de pesos de inversión y generará 1,600 empleos. Gracias y gracias por escucharnos.